Música Viva la orilla en Chumilán, cayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a estallar, que el sol y el mundo entero en su escolar Música Viva la orilla en su mirada Música Viva la orilla en Chumilán, cayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a estallar, el sol y el mundo entero en nuestro amor Música 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 Música